¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. Este video va a ser corto. Quiero solo terminar de reforzar y completarles la noticia del video anterior. Desen cuenta que hoy, 23 de abril, salió hasta máxima. Y esta es una de las noticias más alcistas que ha tenido Edera en este año. Y es confirmar esta alianza estratégica entre Unera, Archax y BlackRock. Todo construido sobre Edera. Como se los decía al comienzo de este año en uno de los videos de narrativas para el 2024, la tokenización de activos o Real World Assets, es una narrativa que va a mover miles de millones de dólares de los fondos de inversión más grandes del planeta. Y aquí vemos cómo BlackRock se alía con Archax, esta multinacional británica, para llevar a cabo este movimiento. Y junto con Aunera, se unen los tres para utilizar la red de Edera y llevar esto a cabo. Sin más preámbulos, entremos en materia. Antes de continuar con el video, no olviden suscribirse, darle ese firulike, que tanto le ayuda al canal para seguir creciendo. Y sin más preámbulos, entremos en materia entonces. Como se los decía hace un momento, esta es una noticia que se acaba de anunciar, valga la redundancia, dentro de la red X, en la cuenta de la HBAR Foundation. Entonces, para los que quieran, pueden ir directo a la fuente, ver de qué va la noticia. Yo aquí les traigo lo más importante. Archax aumenta las ofertas de fondos del mercado monetario tokenizado. Ejecuta la primera transición multimillonaria en asociación con Aunera. Esto es reciente, de hace unas horas apenas. Entonces, en Londres, en el Reino Unido, hoy 23 de abril, Archax, el primer intercambio de activos digitales, corredor y custodio regulado por la FCA, anunció hoy que está ampliando la gama de acciones de fondos que ofrece en forma simbólica con la provisión de BlackRock, la tesorería de BlackRock, el fondo más grande de activos prácticamente del mundo, no es sólo de Norteamérica, es del mundo. Es la empresa más grande del planeta en este momento. Este fondo del mercado monetario, como lo llaman aquí, Monetary Market Fund, esto se basa en su lanzamiento de acceso tokenizado a MMF de Aberdeen. Esto ya se los venía yo diciendo en el video anterior y se los he venido diciendo en los videos de la narrativa de Real World Asset. Esto es algo muy grande, aquí están los jugadores más grandes del mercado financiero. Nosotros podemos estar ahí, sí, nos informamos y tenemos claro el panorama, la ruta. Por eso yo les hablaba en el comienzo de este año de las grandes narrativas de 2024. Usted no se deje desenfocar por tanta memecoin, por tanto ruido que hay, que lo distrae de lo realmente importante. A usted una memecoin le puede dar a ganar mil, dos mil, tres mil dólares, pero así como los gana, así los pierde porque son netamente apuestas. Mi invitación es concéntrese en la información fundamental de proyectos serios, con buenos datos, con buen market cap, con estrategias, con tecnología, que vengan a resolver problemas, que vengan a añadir valor y agregar valor. Una memecoin le va a servir a usted para especular, pero le va a robar toda su atención y lo va a tener distraído. Y muchas de estas memecoins se hacen con ese propósito, distraer a la gente para que no se dé cuenta de lo que realmente y lo importante que está pasando por debajo. Entonces hay que prestarle mucha atención a Archax, a Unera, a Aberdeen, porque son multinacionales que se dieron cuenta de la magnitud de lo que se viene y de todo lo que se puede hacer sobre la red de Dera y están enfocando toda su atención hacia la red de Dera. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. Yo les dejo los enlaces en la descripción del video para que puedan leer todo el contenido. Pero básicamente usted tiene que entender esto. Donde está la liquidez no es en las memecoins. Déjenme decírselos así, crudo y duro. Donde está la liquidez es en los grandes fondos monetarios de inversión. Ahí a la cabeza está BlackRock, Vanguard, Fidelity, Art Investment, etc. Los que compraron los fondos o les fueron aprobados mejor los ETFs de estos fondos para el mercado spot de Bitcoin. Ahí es donde tenemos que prestar atención. Si queremos ser jugadores de las grandes ligas, aunque usted decide, ¿Usted quiere ser un jugador de grandes ligas, un inversor serio o quiere ser un apostador? Y todo está perfecto, no estoy criticando ni juzgando, todo está bien. Usted simplemente hace lo que mejor le parece y lo que más le llama la atención. Aquí básicamente nos habla que BlackRock va a tokenizar el mercado de los fondos sobre la red de Edera. Ya, eso es una realidad y ya están direccionando enormes cantidades de liquidez hacia la tokenización de activos y lo van a hacer utilizando a Aunera, Edera y Archax. Entonces, BlackRock es el que tiene el negocio, el que tiene el dinero, el músculo y los otros son los que le permiten la infraestructura, la operatividad y llevarlo a cabo. También encontramos dentro de Binance Square que están publicando esta noticia hace ocho horas y esto ya se volvió viral, es una tendencia. Aquí lo puede encontrar en todas partes. básicamente nos muestran cómo va a ser que Archax va a habilitar esta primera tokenización de los activos de BlackRock, de los shares de BlackRock y en las redes más importantes, en las cuentas de X de estas empresas está toda la información para que usted pueda ir. Yo lo invito a que siga a estas cuatro empresas en X y esté pendiente de todo lo que se viene. Omnera es una multinacional que permite la interoperabilidad, distribución y liquidez para el mercado de tokens global, la tokenización global. Esto no es ningún aparecido ni ningún jugador pequeño. Cuando miremos este video se van a dar cuenta. Perdón, lo dejo que se cargue la versión in HD. Ahora sí. Imagina darte a tus clientes instantáneos para contratar cualquier asociación privada. De real estate a privada, de fondos a fondos. ¡Tienes lo que tienes! Los mercados privados son 100 veces más grandes y más complejos que la cripto. En el lado de la demanda, hay docentes de asociaciones tokenizadas. Implementando diferentes blockchains, metadata y flows para resolver diferentes usaciones y regulaciones. En el lado de la distribución, hay bancos, intercambios y negociadores de todo el mundo. ¿Cómo podemos conectarlos todos? La industria financiera se convirtió a diseñar FinP2P, un protocolo de Routing y Settlement. Este es el protocolo de ellos, FINDP2P. Y como lo vemos acá, van a unir todo. Todo lo que tenga liquidez. Plataformas tradicionales, tokenización de activos, redes públicas o public blockchain, private blockchain. Todo lo que son monedas fiduciarias, servicios de seguridad, oficinas de inversión familiar, fondos de pensión y todo lo demás. Entonces, esto se viene muy grande para que usted esté pendiente. Entonces, ¿cómo lo vemos acá? A través de una simple API, algo como lo que hacemos con Binance, por ejemplo, cuando nos conectamos vía API a nuestra cuenta. Estas grandes empresas, estos grandes fondos de liquidez van a poder acceder a inversiones, a liquidez, a préstamos. Y todo a través de un solo corredor que se va a ejecutar en la red devedera. Entonces, esto es todo lo que se viene. Espero que usted esté preparado, se esté posicionando. Y ya esté revisando todo el contenido de la lista de reproducción, del playlist que tengo en el canal sobre Edera. Yo lo invito a que se documente, les dejo los enlaces en la descripción del video para que empiece a revisar esto porque son movimientos gigantescos. También Arch, Archax, usted puede ver la información en el sitio web de ellos, también les dejo el enlace en la descripción. Aquí básicamente ellos dicen que está aumentando las ofertas de fondos del mercado monetario tokenizado. Y esto salió esta mañana a las 9 de la mañana, en la cual pues relatan que se ejecuta la primera transacción multimillonaria en asociación con AUNERA. Y esto fue en Londres, 23 de abril del 2024. Ahí está toda la información. Yo les dejo los enlaces para que usted lo lea completo, pero ya le di la información más importante. Que es básicamente esta alianza entre estos grandes o estos gigantes de la tokenización de activos y del músculo financiero que se tiene a través de estos fondos de inversión. Larry Fink lo viene diciendo desde el año pasado y este año en la reunión de Davos del Fondo Monetario Internacional. Estaba metido en esa reunión de Davos del Foro Económico Mundial, que es donde se reúnen estos grandes gigantes de las inversiones a modelar y a orquestar qué es lo que quieren hacer este año con la liquidez. Y lo planean desde ahí y desde ahí empiezan a ejecutarlo. Nosotros qué es lo que podemos hacer? Simplemente estar informándonos, mirando cómo podemos ir ahí al lado de las ballenas como rémoras comiendo de todo lo que ellos van comiendo. Simplemente informándonos y haciendo nuestro trabajo de esta manera. A todos ustedes muchas gracias, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima.